que onda chicos como están estoy aquí con mi novia hola vamos a hacernos preguntas y vamos a responder conforme lo que siente o lo que pensamos que quiere la otra persona o lo que le gusta comencemos bueno vamos a empezar con la primera el color favorito su color favorito de ella es el morado y el rosa y el de él es el negro el gris y el blanco básicos puros neutros vamos con la pregunta 2 el animal favorito el animal favorito de ella es el elefante sí el de él es el sí sé ese me fue es el es el tigre sí es correcto vamos con la número 3 donde nos conocimos nos conocimos en el gimnasio iba yo al gimnasio y ella me acosaba no es cierto número 4 quién le habló primero a quién así yo yo le habló primero sí cuál es tu tu peor miedo bueno mí sí mi peor miedo tu peor miedo creo que perder a tu familia sí y lo mismo para él como quedarme solo en el mundo cuantos hijos quiero tener cuatro sí él si pudiera uno sí nada más una niña vamos con la pregunta número 7 cuál es mi comida favorita el chile nogada sí y las pastas pero más chile nogada sí es que de él es la una pasta una pasta de pimientos muy rica vamos con la pregunta número 8 cuál es mi refresco favorito la coca cola sí de él es la mirinda sí no tenía mucho amor a la coca y cuando la conocí me empezó a pegar como su amor y la gordura la comida chatarra la comida chatarra yo era de atún y agua la pregunta número 9 el deporte favorito de él pues pesas obviamente sí sí y el tuyo pues no sé ah bueno el fútbol no pues de cuando yo la conocí era muy futbolista le iba a los partidos y todo a mí no me apasiona pero cuál es tu deporte favorito de él pues no tengo ahorita favorito pero en su momento que con que lo conocí pues era también las pesas hasta hasta el momento es lo que más me ha gustado practicar pero pues lo tuve que pausar un poquito por cuestión de salud la 10 no sé si equipo favorito pues yo no tengo equipo favorito pero de ella es el puebla según yo sí y él le iba a las chivas sí hace muchos 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 años le iba a las chivas este pregunta número 11 la tu película favorita la de él es Rocky Rocky Shrek así también Shrek y este de ellas pues las mexicanas de amor pero así la favorita es la bella durmiente no ¿cómo se llama? la bella y la bestia sí sí la bella y la bestia este pregunta número 12 este la serie favorita ¿cuál es mi serie favorita? tienes un buen una de las que le conozco la de la realeza una de la corona creo que se llama el señor de los cielos no esa es mi favorita sí la vi pero ni siquiera desde el inicio y es temporada si no es favorita este no yo no tengo serie yo no soy de series pues podría llamarse serie a Naruto ¿no? no Naruto es un anime no es una serie pero aún así es una serie no es un anime que tiene de diferente es que está dibujado o sea es una serie pero en anime no no es un anime pero bueno vamos con la pregunta 13 este ¿cuál es mi número de calzador? tres y medio tres y medio cuatro tres sí es un problema porque cuando me gusta regalarle tenis y cuando le regalo tenis se me olvida y en algunos tenis es tres y medio y en otros puede ser cuatro y luego que en zapatos es diferente y luego que en zapatillas diferentes es muy complicado ser mujer ¿el mío cuál es? siete no siete es ocho es ocho sí música favorita del reggaetón obviamente sí de ella pues es que es muy variada escucha mucho de que música tranquila como pop tranquilo de que si da harta y esas canciones y otras de electrónico cuando ya la conocí escuchaba mucho electrónica pero escucha de todo realmente sí no no tengo favorita creo cantante favorito pues siento que el tuyo actualmente es Yoriboy ajá sí sí es un reggaetonero que se llama Yoriboy y de ella pues porque le gusta a Carlos Rivera sí me gusta pero no es mi favorito ¿cuál es tu favorito? no tengo no 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 tengo favorito y ya esta es la última la última pregunta ¿qué es lo que más me choca de ti y a ti de mí? el carácter sí sí el carácter de que es muy desesperada nada yo soy el desesperado pero ella es a ver vamos a decir un punto malo di un malo tuyo y yo digo uno malo mío algo que sientas que a mí me molesta y yo diría algo que sientas que a ti te molesta que a mí algo que yo sienta a mí o que te molesta a ti y tú di lo mismo ¿cómo? por decir algo que mío que le molesta a ella es que yo sea desesperado y que no tengo mucha paciencia a veces para explicar las cosas ¿qué sabes que me molesta de ti? que si él se enoja yo me enojo pero eso sí es como de todas las mujeres ¿no? de que si si te enojas tú se enoja porque te enojaste ajá no le gusta que me enoje porque él se enojo primero este sí, ¿no? sí sí, es algo que no te gusta a mí y yo siento que ¿qué otra cosa? nada más, ¿no? sí, soy muy enojona sí, ¿no? pues sí bueno chicos hasta aquí queda el video si quieren más videos que hagamos juntos sobre preguntas anécdotas relatar su accidente de por qué ya no hace pesas lo que ustedes quieran lo pueden dejar abajo en los comentarios y con gusto nosotros les haremos caso y haremos un video referente a lo que ustedes nos pidan cuídense nos vemos ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!